MAMASÍ MAMASÁ MAMASÍ MAMASÁ MAMASÍ MAMASÁ MAMASÍ MAMASÁ HIT IT! Eeeeeeeeh Sombagosa Eeeeeeeeh Sombagosa Eeeeeeeeh Sombagosa MAMASÍ MAMASÁ MAMASÍ MAMASÁ MAMASÍ MAMASÁ Eeeeeeeeh Eeeeeh Sombagosa Eeeeeh Eeeeeh Sombagosa Eeeeeh Sombagosa L.A. Mocosa New York 2 Funky Senada L.A. Mocosa L.A. Mocosa L.A. Mocosa Slam L.A. Mocosa L.A. Mocosa L.A. Mocosa Slamacosa Slamacosa